¿Qué tal? Bienvenidos a Vectores y Siluetas. En esta ocasión les vamos a hablar de... Impresión de oblea con cinta comestible. No, no me estoy volviendo loco y comiendo papel. Esto es cinta comestible o 100% comestible. Tiene una oble impresa de arroz, me parece que es de arroz. Bueno, realmente no sé de qué es, pero son obleas. Entonces, hace mucho tiempo, cuando mostré cómo era mi taller, algunas personas se dieron cuenta que tenía otra impresora. Y yo les comenté que era una impresora de inyección con tintas comestibles. Entonces, me han pedido, algunas personas me han pedido que hable sobre el tema. Y así que ya me tocó hablar sobre el tema. Entonces, ahorita les vamos a mostrar algunas cosas sobre, les vamos a hablar algunas cosas sobre la impresora. Para que se den cuenta, a ver si se animan a trabajar con ellas. Se los voy a repetir una y mil veces en el video. Y tal vez se los siga repitiendo más adelante, según hablemos más del tema. Jamás, 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 jamás. Aunque tengan las obleas, usen inyección de tinta normal o tinta normal para imprimirlas. Porque son tóxicas y tienen un sabor muy desagradable. No lo digo por experiencia, o sea, nunca lo he hecho. Es algo muy lógico. Y es algo que sus clientes se van a dar cuenta cuando ustedes no usen las tintas adecuadas. Sino usen tintas normales para imprimir las obleas y vendérselas al cliente. Aparte que las tintas normales, cuando se imprimen en obleas, dejan un sabor desagradable. También se hacen un desastre de unas impresiones. Tienen que tener tinta comestible, 100% comestible. Ahorita que vaya a más en el video, ya les seguiremos mostrando y hablando sobre algunos datos. Pero recuerden esto, jamás, jamás, jamás usen tinta normal para imprimir esta soledad. Ahora sí, vámonos de lleno a explicar lo que tienen que saber sobre la impresora de tinta comestible. Primero que nada, en sí, o hasta el momento que publicamos este video, nosotros no hemos encontrado una impresora de marca. Que venga con tinta comestible. Es decir, no sabemos si la Epson, la Canon o la HP, ellos tienen su modelo de impresora con tinta comestible. Ya lista para trabajar. Siempre tenemos que trabajar con, o hacer una adaptación de impresoras. En este caso, yo solo conozco dos marcas que se pueden hacer esta adaptación. Que es la Epson, la que tenemos nosotros. Y la otra es la Canon, pero yo no recomiendo mucho la Canon porque ese tiene muchos problemas, sobre todo en los cabezales, porque tienden a taparse mucho más rápido que la Epson. Y eso que la Epson se tapa bien rápido. Segundo, lo que tienen que saber es que les va a dar muchísimos problemas. Las impresoras de tinta comestible no son fáciles de manejar. Si no tienes experiencia en impresoras, en mantenimiento de impresoras, un poquito de reparación de impresoras o manejarlas, posiblemente tu inversión se pierda. O tienes que perderle el miedo a hacerlo tú mismo o tienes que estar contratando a alguien que lo haga. ¿Por qué? Las impresoras que usan tinta comestible tienden a taparse muy rápido. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar un día bien con la impresora. Al día siguiente, pum, cabezales tapados. Tengo que desarmar, sacar todos los cabezales, limpiar bien, volver a armar la impresora y seguir trabajando. En este caso, en esta impresora que tenemos actualmente, nos ha pasado dos veces. La primera vez estuvo casi un año así. No, miento, estuvo como seis meses así. Y nada más podíamos imprimir en color negro y ya estábamos a punto de deteriorarla hasta aquí un día. Le dije, ¿sabes qué? No, la vamos a hacer, la vamos a destapar. Y ya la destapé y estuve trabajando uno o dos días para lograr destapar los cabezales. Y la segunda vez, ¿qué pasó? Como ya sabía que había pasado, entonces ya nada más fue desarmar, pum, de trabajar y listo. No tardamos ni un día. Entonces, por eso es muy importante que las personas que se van a aventar a comprar su impresora para meterle tinta comestible, sepan esto. Les van a dar trabajo, le van a tapar los cabezales. Tienen que perderle el miedo y tienen que agarrar un poco de experiencia trabajando con las impresoras. Me refiero al mantenimiento, la limpieza y todo lo más que requiere. Más adelante les puedo mostrar algunos tutoriales de cómo hacer el mantenimiento por el medio del software. Y quizás en algún momento me llegue a fallar, les voy a hacer cómo hacer el mantenimiento desmontando los cabezales. Aunque eso ya es más complejo y si no tienes experiencia de desarmar equipos, te puede dar mucha lata. Otra cosa que tienen que saber es el tipo de oblea que trabajan. Nosotros trabajamos con dos tipos de oblea, la oblea delgada y la oblea gruesa. La oblea gruesa es como que la que mejor se adapta para nuestro trabajo, ya que al momento de que la tinta le pega, no le pasa nada. En cambio, la oblea delgada, cuando la tinta le pega, empieza como que a expandirse o a deformarse y el cabezal suele golpearlo en algún otro lado, por lo que genera manchas en el dibujo. Es muy fácil para que pase eso. Y mucha gente se queja, oye, es que no me salen las impresoras, las impresiones. Oye, es que siempre sale manchado, es que es mi cabezal, es que tengo que limpiarlo, es que tengo que... No, no, no tienen que hacer nada de eso. Todo el problema está en el tipo de oblea que usas. O sea, si tú usas una oblea, estas son obleas de arroz, me parece, si obleas de arroz, una oblea de arroz muy delgada, al momento de que trabaja el cabezal lo va a golpear y si es delgada lo va a golpear y va a generar manchas. No tiene nada que ver con el cabezal, es tu tipo de oblea que estás manejando. Y si tú usas una oblea gruesa, no te va a pasar tanto ese problema. ¿Cuándo recomiendo usar las obleas delgadas? Bueno, las delgadas, por lo regular, lo hacemos cuando son diseños que no tienen mucho color, mucho de un solo color. Por ejemplo, si nos llega un diseño muy, muy oscuro, que tiene mucho negro, es forzosamente una oblea gruesa. Pero si nos llega un diseño que tiene algunos colores claros, no son tan plastas de colores, podemos trabajar con la oblea delgada. Y la tinta es muy importante, tienen que usar una tinta que no sea tan espesa. En este caso, nosotros usamos la tinta de marca Itipsa antes de que comiencen. No, Itipsa no me está patrocinando ni nada. Es la única marca que encontramos en el mercado que nos ha funcionado durante estos años y nos ha dado muy buenos resultados. Otra cosa que tienen que saber, la impresora debe estar libre de polvos, obviamente, para trabajarle. Esta impresora yo constantemente la estoy limpiando. Para este video sí le hice una limpieza mucho más profunda ya con sus químicos y todo eso. Pero por lo regular siempre le hago un tipo de limpieza donde quito todo el polvo, quito cualquier cosa que pueda generar contaminación en la oblea. Y trato siempre de usar aire comprimido para la parte de adentro. Trato de no meterle la brocha porque a veces lo que hacen las brochas nada más es mover el polvo de un lado a otro. Con el aire comprimido lo sacan por todos lados. Otro punto importante, ya no sé qué número, 4 o 5, el número que quieran. O sea, jamás, jamás, jamás impriman obleas con tinta normal de inyección. O sea, es un error que mucha gente comete. Mucha gente dice, ah, nada más es de tener oblea ya. La tinta de inyección o la DA no es tinta comestible. No puede ser consumida por una persona. Cuando tú le entregues a un cliente algo que te hagas impreso con tinta normal o tinta DA o la tinta que te da tu impresora. Ahora, aunque sea una oblea, el cliente se va a dar cuenta que tiene un sabor horrible. Aparte que puedes generarle algún problema médico porque realmente está comiendo o consumiendo un químico. En este caso es tinta. No es como que lo vas a matar, pero créeme que no va a ser nada agradable. Y sobre todo no va a ser agradable cuando se dé cuenta de lo que hiciste. Ahorita nosotros vamos a realizar una impresión. Le voy a mostrar la impresora que tenemos. Ella es algo viejita, no crean que es un modelo nuevo. Esta es una L110 de la marca Epson. Ya es un modelo algo viejón, como les comento. Perdón. Un modelo algo viejón, pero hasta ahorita nos ha funcionado bastante bien. Le digo con sus problemas. Hemos tenido algunos detalles al momento de trabajar con ella. Pero conforme ha ido el tiempo me he ido adaptando a ella. Y le he dado sus mantenimientos que ha requerido para poder trabajar. Un detalle más que se van a dar cuenta es que no siempre jala las hojas al primer intento. Es decir, a veces tengo que forzar yo un poco para que la impresora jale las hojas. O a veces tengo que trabajar un poquito más metiéndole más hojas o haciendo algún truquito para que jale las hojas bien. A veces sí le suele jalar el primer intento, pero por lo regular eso no pasa. Ahorita vamos a mandar a imprimir. Ok, ya se dieron cuenta que no siempre jala la hoja al primer intento. Aquí uno de los trucos que yo hago es tratar de encontrar el rodillo que jala. Limpiarlo un poquito con la mano. Obviamente limpieza las manos antes de hacer eso. En este caso yo acabo de usar gel antibacterial. Y volver a intentarlo. Si veo que no funcionó, ahora sí toca hacer que jale la hoja manualmente. Y van a iniciar el proceso de impresión. La L110 tiene la ventaja de que podemos ver el proceso de impresión aquí. Como se dan cuenta, la tinta comestible a veces oscurece un poquito la impresión. Ahorita les voy a mostrar el diseño y van a ver el resultado. Entonces, para que se den más o menos una idea de cómo van a ser sus acabados. No esperen tener una calidad fotográfica. Un error común es que la gente quiere así, oye voy a hacer una fotografía y me va a salir tal cual la fotografía. No, se puede lograr, pero es muy complicado porque tienes que usar mucha combinación de colores y de perfiles de color y cositas así. Pero por lo regular con la configuración normal que te da la impresora puedes tener una buena calidad. Ya sea en imágenes o en diseños, sobre todo infantiles, que es lo que más solicitan a nosotros. Entonces aquí nada más vamos a esperar que termine el proceso de impresión para seguir explicando. Ok, aquí ya tenemos nuestra oblea impresa. Es una oblea completamente comestible como vieron al inicio. Entonces ahorita lo único que tengo que hacer yo es, bueno en este caso yo, yo no tengo que hacer absolutamente nada porque ya aquí terminó mi trabajo. En este caso mi esposa en el dado caso que vaya a hacer alguna decoración de pastel, ella ya sabrá si recorta o de qué manera va a acomodar. En este momento nada más hicimos logos y ella sabrá cómo acomodar en los pasteles. Entonces ese es el resultado que van a obtener con una impresora de tinta comestible. Eso como les mostré al inicio es totalmente comestible. Lo pueden masticar, morder, comer, agregar a pasteles, agregar a galletas, a lo que ustedes quieran. Y no van a tener ningún problema. Ahora, hasta ahorita en el momento, después de, creo que ya llevamos como 5 o 6 años, jamás hemos tenido ninguna reacción de algún cliente que nos haya dicho, ¿sabe qué? Reaccionamos de forma alérgica al producto. No, nunca nos ha pasado. Lo que les puede pasar, y sí, el sabor de la oblea puede que cambie un poquito si tienen mucho tiempo almacenada. Puede que la oblea agarre un poquito de sabor desagradable. No es así como que se va a saber rancia, pero sí va a ser un sabor desagradable para el cliente. La tinta jamás cambia el sabor, simplemente no tiene sabor la tinta. Así que si encuentran una buena tinta de buena calidad, pueden trabajarlo. Pero recuerden que no es tan fácil. Tienen que agarrar mucha experiencia, sobre todo para diseñar. Y tienen que tener mucha experiencia en saber manejar impresoras de tipo comestible o cualquier tipo de impresoras. Antes de que se me vayan, y para terminar, les recuerdo siempre tienen que ser Epson, Epson, Epson. No HP, no Canon, no Lexmark, no Brother, Epson. Y no pueden adaptar una impresora que ustedes ya tengan con inyección de tinta, o sea, con tinta de inyección, a tinta comestible. No pueden hacer esa adaptación. Tiene que ser una impresora completamente nueva, que no le coloquen sus tintas, que vayan directo con la tinta comestible para poder trabajar. Esos son los puntos importantes que deben de saber. Si gustan que profundicen más en el tema de las tintas, si gustan que les expliquen un poquito más sobre lo que es la tinta comestible o la impresión de obleas, me pueden dejar un comentario en la caja en comentarios, su like y suscribirse al canal y decirme, ¿sabes qué, Trino? Quiero que nos expliquen eso un poquito más y con mucho gusto lo vamos a hacer. Por el momento sería todo. Mi nombre es Trinidad de Jesús. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ven, nos encuentren, en qué hora sean. Y recuerden, si van a trabajar con obleas, tengan mucha paciencia, prepárense para echar a perder muchas cosas, pero al final le van a dar buenos resultados. En algún momento, más adelante, le vamos a mostrar algún pastel que haga mi esposa ya con sus decoraciones con oblea comestible. Yo sí me encuentro sabor. Estaban chidas. Ya saben, si tienen alguna duda, caja de comentarios en la cuenta de Instagram. Les agradeceremos si nos siguen en la cuenta de Instagram. Queremos llegar a los 10.000 seguidores para compartir enlaces de nuestros historias. Y también, si quieren saber más sobre la tinta comestible o la impresión de obleas, nos lo pueden decir. ¡Mmm! ¡Sabe rico! Lo siento, me encanta. Ya me comí casi toda la hoja. Y aparte, pues, es oblea. No creo que tenga muchas calorías, espero. Y no es como que me preocupen mucho las calorías. Pero bueno, este... Si lleguenos en Instagram, si lleguenos en el canal, activen la campanita. No se pueden ver nuestros videos, que seguimos hablando de serigrafía, sublimación, bien textil. Y en este caso, pues ya vamos a empezar a hablar más de obleas comestibles. Voy a convencer a mi esposa para que tratemos de grabar una decoración de pastel con oblea en algún momento. ¡Mmm! ¡A ver, a ver! ¡Losят 사람들! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!